¿Quién fue atiende con eso? ¿Cómo te sientes antes de tu perforación? César, no seas nena, ya sabemos que vas a llorar. No, no lloré la primera vez. ¿Tú qué dices antes de tu perforación? ¿Qué dices antes de tu perforación? No puedo hacer eso porque yo estoy defendiendo. Ay, ya.